La encargada provincial de emergencias de la gobernación de San Felipe, Gisela Jara, dio a conocer las condiciones climáticas para este viernes, de un sistema frontal que afectaría a la provincia de San Felipe y los Andes. Hay un sistema frontal débil, se esperan aproximadamente de 10 a 15 milímetros de agua caída, son lluvia intermitente que comenzarían a partir de la tarde del día viernes hasta la madrugada del día sábado. Como todos los sistemas anteriores, siempre estamos coordinados en contacto directo con todos los servicios públicos y fundamentalmente con bomberos. Destacó que de acuerdo a las últimas lluvias, las provincias se encuentran con un déficit de un 13%, siendo las comunas más afectadas Santa María y Yayay. Sí, efectivamente se mantiene el déficit con un 13%, de diferencia en comparación al año anterior. Solamente lluvia, no, solamente lluvia. No se prevé viento ni nada de eso. Condiciones climáticas que van a variar este viernes en la tarde. Será un sistema frontal débil que dejará caer entre 10 y 15 milímetros de agua.